A ver, necesitamos poder hacer planes para este fin de semana. Gabriela Radici, ¿qué hacemos? Ah, muchas cosas para hacer, diversas cosas. Ahí está el gusto, por supuesto. Vamos a recomendar música para disfrutar. Tenemos a Marcelo Katz. Marcelo Katz con su trío, Mudos por el Celuloide. ¿Qué hizo? Acaba de editar un disco que tiene que ver con esto. Con musicalizar, crear obras para los clásicos del cine mudo. Va a estar el sábado en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Sábado, gratis. Así que presentación de Marcelo Katz con su trío, Mudos por el Celuloide. Otra propuesta interesante, esta es para hoy. Es Alfonso Barbieri, artista plástico. Es músico. Es un delirio, pero no se lo pueden perder. En el Teatro del Viejo Mercado, es hoy a la noche. Hay invitados, porque en su disco hay invitados. Adrián D'Argelos, está Pablo Pandolfo, está Pablo Dacal. Hasta Graciela Borges está en el disco, haciendo un recitado de Woody Allen. Y el disco me cuesta decirlo, pero bueno, son valses eróticos del río de la M de tu madre. ¿Viste? Cuando te gusta mucho, decís, uy, es de la M. Sí, conocemos. Hugh Laurie. Hoy y mañana en el Luna Park, Let Them Talk, Let Him Play. Un lujo en Buenos Aires recibir a Hugh Laurie en su faceta musical. Bye.